¡Buen día, mi gente! Bueno, esto es un pequeño avance de lo que se viene en el video de hoy. Resulta y acontece que viajamos desde Montevideo hasta Soriano, con una invitación que nos hicieron los chicos de Rodando 2 por América. Así que Francisco y Lilian, un abrazo. Y para nuestra sorpresa, pudimos hablar con el presidente de Uruguay. ¿Qué? Pero tienes que verlo hasta el final. Suscribirte, que somos mil. Y darle, obviamente, like y un comentario, que eso nos ayuda mucho y realmente lo que más yo disfruto de los videos, o lee el comentario. Había un encuentro de Motorhome, donde se iba a estar compartiendo tipo cordero, comidas compartidas, tortas fritas, pan caserito, y sin duda esa onda viajera. Para allá fuimos. ¿Qué se festejaba en este lugar? Los 100 años de la nominación de José Enrique Rodó, un pueblito del departamento Soriano que tiene menos de 3.000 habitantes. Así que conoces a todos los vecinos. Y como dato curioso, los bomberos de Soriano cumplen 100 años al servicio de Soriano, al igual que los 100 años de la nominación de José Enrique Rodó. Fuimos a una parte que iba a haber ahí como un desfile, una exposición política, social y civil, donde todo el pueblo podía disfrutar de este lindo momento. Y para nuestra sorpresa pudimos hablar con el presidente de Uruguay. ¿Qué? Nosotros estábamos sorprendidos que con tanta democracia, con tanta libertad, se pueda llegar a él, hablar, sacarse fotos, compartir. La cuestión es que nosotros estábamos grabando el desfile, y por cosas de la vida pusimos la cámara. ¿Y quién fue directo para nuestra cámara? Él. Cuando estaban un montón de prensas más, un montón de canales de aire y todo. Pero nada, pusimos la cámara y él fue para ir nosotros. Buenos días, buen día. Él andaba ahí caminando así campante nomás. ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva! ¡Viva! Es raro. Pero bueno, Junior aprovechó, se sacó fotitos con el presidente y con la calle, con Cuquito. Se sacó fotitos con él, habló, yo estaba grabando, todo. No, no, espectacular. Era mejor un video y ahora está al lado el presidente. Fue un momento para nosotros como raro, diferente y sin duda nos marcó. Nosotros no estamos adaptados a eso. Ustedes tienen que entender que eso en Cuba no nos marcó. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Porque pasaron todos los políticos, todas las ruedas de prensa, vino el desfile. El desfile duró más de una hora porque pasaron por él todas las instituciones que están al servicio de la ciudadanía de Soriano. Nosotros les vamos a ir poniendo imágenes para que ustedes vean porque realmente es mucho tiempo de desfile y no sé si llego a mostrarlo en todo en el programa, ¿entendés? Pero primero arrancaron los militares cantando el himno nacional de Uruguay. No se los pongo porque ya saben que papá YouTube se pone nerviosito con el copyright. Después pasaron los centros educativos, deportivos, artísticos. Centros para el adulto mayor, las fuerzas armadas, marinas, los bomberos, la policía. No, no, no. Fue todo un despliegue espectacular. Todo el mundo estaba ahí en disposición, viviendo, sintiendo este gran desfile por estos 100 años del pueblo de Soriano. Mientras pasaba la exposición del desfile, hubo una parte donde las granjas, los productores locales, exponían, digamos, su... su chacra. Y habían unos niñitos vestidos de gauchitos, gauchitos. De dos añitos, tres añitos, un añito. Yo me los quería robar a todos los bebés. ¡Ay, hermosos! Muy, muy, muy guapos. Esa parte me encantó. Los caballos son gigantes. Amé ese momento. Un día como soldados Esto que les vamos a compartir ahora es que se llama Un día como soldados. Que crea la armada un poco para concientizar, para llegar a los más pequeños y tener esa cercanía de la parte militar con el ciudadano común, digamos. Entonces lo que tienen es juegos y los dejan cuidar al camión, que lo conozcan por dentro, que suban a la escotilla. Por este lado podemos ver que tienen como soas para hacer como escaladas, para andar aquí, como se dice, como entrenamiento, digamos, militar. Así que bueno, después de este panío general rapidito que hicimos, vamos a pasar con algunos de los chiquilines que nos compartieron su punto de vista, su vivencia y cómo han disfrutado estos 100 años de Enrique Rodó. ¡Dale que arrancamos! Elías Cabia Díaz, de acá de Rodó. Muy lindo el viaje y son muy lindos los militares y quiero que se haga otro tren. ¿Qué es lo que más te gusta de acá? De andar en caballo. Y cuando seas grande, ¿qué querés ser? Militar. ¿Vas a ser militar? ¿Vas a ser militar? ¿Vas a poder a la nación? Es mucha responsabilidad. ¿Vos vas a ser responsable? Bárbara, entonces estás listo. Yo soy Isabela. Isabela. Y Bianca. Y Bianca. ¿Son de acá de...? Sí, somos todas amigas y somos de acá, siempre nos queríamos juntas. Nunca pensé que íbamos a hacer tantos juegos como... No estábamos acostumbradas. ¿Qué es lo que más te gusta de acá de Enrique Rodó? Todos los juegos que hacen, las actividades. Que siempre están muy productivos. El ambiente se produce mucho. Nos enseñan y toda la escuela para... Para así irse fácil. Ah, bárbaro. ¿Hicieron escalada? ¿Eh? Sí. ¿Se cayeron? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un saludo a mi familia. Si me está viendo. Y también un saludo a mi familia. Yo también a mi familia. Bien de bien. Bueno, muy bien. Gracias. Una localidad muy linda, Soriano. Somos un pueblo humilde, grande. Esta parte del país. La verdad, muy emocionado por estar en el canal y contar con el ejército del país acá. Sí, que está aquí de tu lado mirándote. Tienes muchos espectadores, ¿eh? Claro. Tengo a mi amigo. A mi... A la población. ¿Toda esta población viene con modo? Claro. Ah, futuro alcalde de Soriano, entonces. Intendente. ¿Vas a ser intendente? Ah, bueno, bueno, bueno. Estamos hablando de otras ligas. ¿Y te gusta la vida de la carrera militar? Sí. ¿Te gusta servir, digamos, a la ciudadanía? Claro. Está bueno eso. Sí. ¿Del evento qué fue lo que más te gustó? Sí, el desfile militar. ¿Quieres aparecer en YouTube? ¿Y qué tengo que decir? Lo que vos quieras. Decime una idea. A ver, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? No. Y ahí arrancamos. La plata. La plata. La plata. ¿Qué? ¡La plata! ¡Ah! ¡Sos de los míos! ¡Ah! ¿Y después? Ah, ¿y después? ¡La comida! ¡La comida! ¡También sos de los míos! ¡Plata! ¡Roma! Si yo te voy a agregar un tercero, agrego viajar. Salí. Hola, no la voy a decir. ¿Participaste del desfile? Sí. ¿En representación de tu escuela? No. No. Hola, somos de José Enrique Rodó. Yo me llamo Jan. Mi amigo Lucas. Milano. Matías. Y Bautista. ¿Qué es lo que más le gustó de los 100 años? La comida. La comida. La comida. El chorizo. El chorizo estaba rico. Y la sauce. Acá mi amigo va a mostrar el álbum de la Copa América. A ver. ¿Ya estás coleccionando figuritas? Mostrales los países. A ver qué tenés. A ver. Uruguay, mostrales. Uruguay, Uruguay, mostrales. ¿Sabes los países vos? No vendías. Es chiquitito. Tienes 7 años. Ah. Es chiquitito. Pero tenés un montón. Tienes un dorado. Dos dorados. Tienes bastante. Bueno, probás bárbaro. Tienes al visto, ¿vale? ¿Cuál es la figurita que más te gusta? De las que te han salido. ¿Cuál? Esta. Y... Messi. Messi, ¿qué más? ¿Y cuál es la que más ganas tenés que te salgan? ¿Y dónde va a salir esto? Canal 4 y... Canal 11. La más difícil de conseguir. ¿Uruguay entero? Los otros también en la escuela. ¿Sí? ¿Hicieron canje? Sí. Sí. Yo ya compré de Uruguay. Allá grabarme. ¿Dónde lo que se fue? Grabarme con el jugador de rodó. ¿Cuál es el mejor jugador de rodón? Oye. ¡Oreja! ¡Oreja! ¿Cuál es el mejor jugador de rodón? Él tiene a planchón. El conquista, nena. Él es mi primo. Una. Dos. Tres. ¡Adiós! Mi gente, esta actividad que realizan los militares para concientizar y para llegar a la ciudadanía está buenísima. O por lo menos eso nos pareció a nosotros, ¿no? Que es una manera de llegar a los más chiquititos y que esta generación crezca siendo más amigable con la parte militar. Estos camiones sí son parte del ejército nacional, ¿no? Este en particular, no. Pero hay algunos en la unidad que tienen más de 35 años de servicio. Llegaron al Uruguay en el 71. Son Unimog. Son alemanes, ¿no? Son de Mercedes, ¿no? Son de Mercedes, ¿no? Unimog. 1300 L. Alemanes, ¿no? Desde cuando la Alemania estaba dividida en dos. Así que imagínate lo mismo. La occidental y la oriental. Bueno. Y esto, así como lo ven, mucha traqueteo, digamos mucho uso y aún así le seguimos usando. Sí, le siguen usando. Y siguen dando, respondiendo bien, ¿no? O sea, que son vehículos reconfiables, obviamente. Sí, sí. A pesar de los años que tienen, siguen siendo confiables. A pesar de los años que tienen, siguen siendo confiables. Y es más de lo que cuesta todo. Es difícil. Igual ahora están en Madrid. Lo van a reemplazar. Y vamos a ver si, por ejemplo, la música queda con uno. No en un museo, sino el mejor en uso. Es mejor dejarlo, claro, en uso. ¿Por miedo que no sean tan buenos o lo quieren tanto de recuerdo de los años? Lo vamos a dejar porque se puede seguir usando. Ah, claro. Y por la fiabilidad que tienen. Claro, sí. Eso lo meten donde sea y en lo que hijos van. Claro. Es como mejor un diablo viejo conocido que un nuevo por conocer. Somos como multipropósito, en realidad. Así como le metemos cargas, le metemos gente atrás y... Cuando sea. Bueno, muchísimas gracias. Después del cierre del desfile que hubo en toda la calle principal. Que les mostramos hace unos segundos. ¿Nos vinimos a dónde, mi amor? Nos vinimos al Club Rodotón. En este caso Rodotón, pero lo estoy leyendo atrás. Se me está preguntando como si fuera del pueblo, pero no. Lo estoy leyendo allá atrás. Ah, pero es el Club de Enrique Rodotón. Enrique Rodot. Y acá lo que es como una picadita. En estos momentos está ocurriendo. No es que se denleón. Lo podemos ver. Está repleto de gente. Sí, está repleto. O sea, invitaron a los directivos de estos funcionarios. Inclusive al pueblo general. Podían todos venir acá. Y compartir una picada. Todo. A igualdad de condiciones. La verdad que sí. Mira el choricito. Que sí, morcilla, carnita, pancito. Probé por primera vez el asado con cuero. Plástico. Que me estuvieron explicando. Me re encantó. Así que ya saben. Si en su pueblo están haciendo asado, me pueden invitar. Ay Dios mío. Lo que me re encantó. De verdad que es otro sabor. Es muy distinto de cuando uno lo hace en casa. Y de verdad que... Mangueando carne. Lo que me faltaba. Mangueando. Y mientras tanto, hay músicas locales. Bandas en vivo. Con canciones. Incluso canciones que le hicieron acá. Al pueblo. Sí, le hicieron un tema al propio pueblo. Enrique Rodó. Que inclusive los que la conocieron. Son gente de acá mismo. Que tienen una banda. Y por las cosas de la vida se separaron. Cada cuantos de nosotros rumbo camino. Y hoy decidieron venir hasta acá. O sea, digamos que este centenario volvió a unir esta banda. Eso les seguimos mostrando lo que es este día festivo. Este día tan importante. Claro, porque un día festivo todos los días no se cumplen 100 años. Así que bueno. Y como dato curioso. Si bien el pueblo cumple 100 años. Los bomberos también llevan 100 años al servicio de Soriano. Bueno mi gente. Hasta acá el programita de hoy. Y no nos podíamos ir sin visitar el cartel. El cartel de José Enrique Rodó con sus 100 años de aniversario. Así que nada. Espero que les haya gustado lo que fue el desfile. La representación de todas las organizaciones. Ese almuerzo compartido. Y un postre que se compartió que tenía un 100 años gigante. Nos veremos en el próximo programa. Y bueno. Esto es Alex Arrancamos. Así que mi amor. Chao. 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 ¡Gracias!